¡SILVATO! ¿Quién es? Es Luciano Cabral Que avisó en Coquimbo Unido Holgado ante la presencia de Camargo Continúa Rodrigo Sigue Holgado buscando Ante nivel central Sigue Holgado con el balón Pegado al pie Se mete en el área ¡Surdazo! Su nombre es Leandro Su apellido Requena Es el responsable de evitar el gol de Coquimbo Es un 9 con alma de 10 Tiene muchas de sus virtudes Holgado fuera del área Y esto demuestra que el fútbol se juega Desde la posición Y no en la posición De cabeza en el arcón Balón suelto Ojo con el golpe de cabeza de Holgado Pelota por fuera ¡Ojo! ¡Chandía lo tuvo! Esa zurda que se fue Demasiado desviada Pero ahí estuvo muy cerca El primero del partido Clavi Carmona Le pega bien Carmona desde afuera Prefiere abrir el juego con Farfán Atención y Rubén Y la pinta Pasó Farfán Se pede en zona sagrada Mirá el sordazo ¡Solazo! ¡Gol! ¡Solazo! De Coquimbo Unido Como si hubiese sido tocado por la mara mágica Rubén Farfán Dejó en el pasado a César Munder en la marca Y le quedó ahí perfilada para la zurda La cual se abre Y pasa de largo a Leandro Requena 22 minutos y se abre la cuenta Coquimbo Unido 1 Coquimbo Unido 1 Cobresán 0 Anotó Rubén Farfán Salida de balón hacia la izquierda con Munder Viene César Centro de Munder ¡Cabezazo! Solo Solo Castro Lo que me parece Se sintió en posición de adelanto Lo acaba de fallar Castro Se lo acaba de perder Cobresán No fue buena la ejecución del cabezazo En la primera aproximación del partido para Cobresán Y aquí está Holgado Holgado con Farfán Farfán de primera ¡Casi la mete al ángulo! Se tiraba Requena Pero parecía estéril esa volada En 28 Tocó la puerta otra vez Coquimbo Sí, pero no hay solución para Holgado Porque Camargo está muy pendiente de lo que hace Cabral Y está sacando muy bien de la zona Y viene Coquimbo Balón para Chandilla Ojo con Benjamín en el área ¡Sordazo! ¿Te parece que desvía Requena? Sí señor Tiro de canto Corner desde la izquierda Para el Barbón Sí, pero está desorganizado Cobresal Cuando lo pillan corriendo contra su arco Y el servicio desde la izquierda Otra vez cerrado ¡Cabezazo! ¡De Globi! ¿Qué pasó? Mandando saludos Por toda la línea de gol Le va a pegar Lescano Pelota al área No pasa a mayores Este tiro libre Aunque aquí viene ¡Munder! De lo que era una jugada Residual Gonzalo Munder Y esa zurda Que se va pidiendo permiso Sobre la portería de Sánchez Largo envío de Sánchez Recibe Holgado Quien ya pega la media vuelta Ojo con Rodrigo Calgado El dato 1xbet Lo entrega Fran Vargas Uy, después de esta Porque viene Holgado Holgado y el segundo Holgado Requena El rebote para Cabral ¡Gol! 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 De Coquimbo Unido Para hacer estallar las gargantas A la seré Francisco Sánchez Romoroso Para que vuelen los abrazos Y el papel picado Para que Luciano Cabral Se reencuentre con el gol Sí, Luciano Luciano Cabral Y el 2x0 Para Coquimbo Sobre Cobresal Chandía que no puede Pase atrás y quedó Muy dolorido Sepúlveda Que amargo Valencia Desde fuera del área Valencia Sigue Leonardo Para Waterman Cecilo que cae Blandito según el juez Posteriormente También queda en el piso Dilan Escobar Y lo propio A continuación Farfana Y tarjeta Fran Pero el partido Ya no se está jugando Como en el primer tiempo Posible llamado De Barr La va a revisar La va a revisar Nos quedamos con El ambiente De la revisión De Nicolás Millas No, no Para mí no hay nada Lo aguanta Con el cuerpo Puedo jugar Si hay un contacto Pero no Un contacto mínimo Veremos que resuelve Millas Penal? Penal La concentración de Cecilio Los saltitos de Sánchez También se mueven los peloteros Atención Toma carrera Cecilio Gool 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 De Cobresal Cecilio Waterman Que no perdona Desde el punto De sentencia 2 de 2 Para el palameño Waterman Y en 1-2 Está vivo Cobresal Que es uno de los equipos Que mejor compite En el torneo Cuando están desventajas Antes Bien holgado Cae en la entrada Del área De Spano De Rivera Tomando temperatura El Lico Vanón al tiro de esquina Contigo Fran Ojo Coquimbo Solamente perdió Uno de sus últimos Cinco perdidos Como local En el primera Precisamente Cuando cae en Tehuachipata En febrero de este año 1-2 Vanón para Rivera Y ojo con el Lico Queda afrontar la portería Rivera La Sorda Requena el rebote Chocó después En esta pasada Holgado con Alarcón Un segundo tiempo De muchísima dificultad Llega demasiado Exigido Rivera Señoras y señores Final 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 Del partido En el Francisco Sánchez Romoroso Las gargantas Explotan De felicidad Porque el elenco Pirata Está metiendo Su tercer Triunfo En línea Esta vez A manos De Cobresal ¡Gracias!